Su cara te suena. ¡Atropellalos! Pero, ¿qué cosas dices? ¿Cómo quieres que los atropelle? Fuera José la mula y el buey. En cualquier situación, va a dar el golpe. Y es que el humor tiene un nombre. Expresidente zapatero, ¿verdad? El resplandor especial José Mota. Esta noche a las 15, en La Uno.